El equipo de científicos de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad de Tel Aviv, liderado por Friedman Mordinsky, se propuso entender cómo las células tumorales interactúan con las que llegan por el torrente sanguíneo desde la médula ósea. Esto ha aplicado en particular a los tumores malignos cerebrales y en especial de grado 4, el más letal de todos. El principal descubrimiento de los investigadores es que esas células, llamadas neutrófilos y que integran el sistema inmune. En vez de combatir al tumor, se alían con él. Y así es que encontramos unas células en particular que vienen, infiltran el tumor desde la periferia, desde afuera del tumor. Y estas células al principio, el rol que tienen es atacar al tumor. Pero a medida que el tumor progresa, el tumor es muy inteligente y como que las cambia de bando. Si bien el tumor está lejos, como que fuera por control remoto, las cambia y las vuelve parte de su propio ejército. Soldados nuevos que en realidad de atacar, ayudan, se cambian de bando. Este hallazgo es inédito en el ámbito científico y ahora permitirá explorar por qué las células se comportan de esa forma. Una vez que las hipótesis se despejen, se podría pensar en tratamientos para combatir este tipo de cáncer cerebral, que actualmente no tiene cura. Tenemos que encontrar cómo es que sucede esta comunicación, ¿verdad? Entre el tumor que está en el cerebro y la médula ósea, que es el órgano en donde se producen estas células, los neutrófilos, que luego salen al sistema sanguíneo y llegan hacia el tumor. Las personas diagnosticadas con esta enfermedad suelen tener una esperanza de vida de 12 a 15 meses desde el diagnóstico. Una vez que entendamos cómo es esa comunicación, que obviamente lo estamos tratando de entender, es el estudio que estamos haciendo ahora en el laboratorio, para poder explicar. Una vez que entendamos ese sistema mejor, ese mecanismo mejor, quizás vamos a dar mejor esas herramientas, ¿verdad? Para poder lograr controlar esa comunicación y bloquearla en cierta forma.